Pues terminó la pesadilla, Ángel de María Soto, nos sorprende su nombre, pero debe ser de una familia muy religiosa. Ángel de María Soto, una muy curiosa combinación de nombres. La maestra veracruzana a la que le acusaban de transportar 10 kilos de cocaína en una maleta. Ya ayer, como lo platicábamos ayer mismo, que no tardaría en salir, pues ya estaba desistiéndose la PGR de la acusación en su contra. Y que va a dar una conferencia de prensa y que agradece el apoyo que le brindaron organizaciones sociales. Me acordé de aquella película de... Esta René, ¿cómo se llama la película? Que ustedes me recomendaron mucho. ¿Suelweber? Exactamente. Y que disfruté. El diario de Britishians. Exactamente. ¿Te acuerdas que le meten una maleta una compañera de viaje porque había guardado un recuerdo? Sí, era un recuerdo de ahí de donde estuvieron, ¿no? Que era como una serpiente, dice cada algo así. Y le habían metido ahí cocaína. Sí, entonces va a dar al bote hasta que localizan al que le dio a su compañera, a su amiga, compañera de viaje, el recuerdito aquel. El procurador Jesús Murillo Karam ordenó además que se investigue a todo el personal de la línea aérea en que viajó esta mujer. Yo creo que aquí también deben tener cómplices en el aeropuerto. Lo dijo ayer Murillo Karam que tienen que hacer una investigación aquí porque la detención de esta niña sirvió como distracción para que se llevaran probablemente 100 kilos de cocaína que iban en otras 10 maletas. Entonces hay que investigar aquí en México y no creo que tengan que meterse en muchos líos para investigar. Todavía no resuelven el de los policías muertos. Cuando peleaban precisamente por un contrabando de droga. Pues entre el personal que está bajo investigación, los pilotos, los sobrecargos, personal de aduana, policías, cargadores, tanto de la línea como del aeropuerto internacional. Desde los mostradores que es en donde documentas, en ese momento sale la tira automática impresa que es la que te dan de contraseña para tu equipaje y el mismo folio le ponen a tu equipaje y se va en la banda. Entonces desde ahí quien recibe y pesa y imprime estas contraseñas estaba en complicidad. Porque lanzar un tiraje de 12 contraseñas con la misma serie ya te habla de algo muy grave. ¿De complicidad? Total y absoluta. La Procuraduría está en esa investigación para determinar si es cierto que había otras 11 maletas registradas a nombre de la maestra veracruzana Ángel de María Soto Zárate y que presumiblemente también estaban embarazadas. Pues todo esto sirvió además no solo de distractor, sino para descubrir una manera muy efectiva de hacer este traslado de droga. Fíjate que si ella hubiera tenido otro perfil, alguien menos, más humilde menos, y si le hubieran puesto menos droga, la entamban y ahí se queda. No hay quien la pueda defender. Yo recuerdo que aquí lo reseñamos incluso. Estaban utilizando un nuevo método para meter droga a los Estados Unidos. Hay mucha gente, yo viví en la frontera y me consta que viviendo en la parte mexicana se va a trabajar al otro lado. Y toma su coche y se va todos los días. O se va cruzando el puente peatonal. Pero generalmente el coche, si la situación es un poquito más lejana. Entonces, ¿se acuerdan? Resultó que algunos malvados averiguaban quiénes tenían esa circunstancia en su trabajo. Llegaban de noche, abrían la cajuela, depositaban el cargamento y se retiraban. Y cuando la persona llegaba a la parte gringa y estacionaba su coche, de ahí lo sacaban. ¿Cuál es su nombre? Se descubrió porque también una maestra fue la que sufrió este trastupije. Sí, este cargamento, este embarazo, como tú lo llamaste. Y la maestra se mostró sorprendida, la detuvieron en la frontera. Y después de hacer todo un recuento de sus actividades, se dio con los que le habían embarazado su carro, como se diga. Gracias, muy amable. Pero sí, ahorita están desesperados. Yo creo que el haber reforzado algunos puntos importantes de la ruta por donde entra la droga, que es en el sureste del país. Y que se ha invadido el país con tropas, tanto del ejército como de marinos, los retenes. Están buscando nuevas formas. Y Lanchile es una compañía muy seria, pero desafortunadamente está en el ojo del huracán y en el centro de la producción de la cocaína. Pero ellos no pueden revisar otro país, ni quién documentó, ni nada. No, no. Pero aquí hay cámaras. Ni modo que no tengan cámaras. Eso salvó a Ángel de María, las cámaras. Claro, y se hace un reporte de todas las maletas que llegan, no solo están documentadas, están pesadas todas. Se tiene cuánto pesan, cuántas maletas eran. Se tiene un registro perfecto de todo lo que llegó en el avión. Entonces es cuestión nada más de que revisen. Ahora yo, no sé, ¿le van a pagar algo a ella? ¿La van a indemnizar? No. Porque si ella iba a meter 10 kilos de cocaína, iba a ganar una buena lana. A mí me gustó lo que dijo Dora, que ahora con esa connotación, que la nombren representante de México ante la juventud que va a reunirse con el Papa en Brasil. Eso dijiste, ¿no? Sí, ayer, porque se dio a conocer esto de parte de los grupos que la apoyaron. Y sería un detallazo. Y que le comunicaran al Papa la aventura que vivió para que le tenga una consideración especial. Sí, 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 limpiar su imagen y además dar a conocer, por otro lado, las nuevas formas que está utilizando el narcotráfico. Es que desde el nombre de la mujer es muy llamativo para que los malosos la usaran de anzuelo. Ángel de María. ¿A dónde iba? A la reunión. ¿Con quién? Con su santidad. Ingenua. Y dijeron, está tonta, nos puede servir. Pero no de mula. Ella no era mula. Ella era el distractor, precisamente por ingenuo. Y por eso se filtraron. Claro. Una docena de maletas. Héctor, pero es que esto también ya ha pasado en otras ocasiones. Se van con los centavos cuando se están fugando los pesos. O a lo mejor no era el distractor y se le iban a quitar afuera, ¿no? Es que ya no lo sabemos. Pero no es solo ella importante. La gente que hizo la campaña es mucho más importante que ella. Es interesante ver cómo funcionó su liberación, cómo es gracias a las redes sociales, sin personalidades, con mucho apoyo de la gente común, se logra su liberación. De otra forma no hubiera sucedido. Ahora contéstenme una pregunta nomás. ¿Está actuando el crimen organizado en la capital de la república? Que será. Amén. 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 Gracias por ver el video.